¿Quién me lo pilla? Pobre ratón, ¿dónde te has metido? Que en esta casa no eres bienvenido Papá de la fiesta se pone a gritar Un premio le doy que lo pueda vender Papá de la silla, chilla que chilla Que nadie me ayuda, que me lo pilla Pobre ratón, ¿dónde te has metido? Que en esta casa no eres bienvenido Pobre ratón, ¿dónde te has metido? Que en esta casa no eres bienvenido La, 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 la 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 Y desde ese día ya nadie lo vio Después tu secreto Lo tengo yo La, 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 la La, 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 la